Es un orgullo ser mexicano. Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía les afectó un terremoto de magnitud de 7.8. La Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo especializado a organizar para ayudar. Nos establecieron que es una población musulmana. Se movió personal de la Secretaría de Marina, de Cruz Roja, de Defensa, de Relaciones Exteriores para tener ese equipo importante que ayudara a la población. Consultamos con el embajador de México en Turquía. Una situación que hay que hacerla paso a paso. Pues estamos haciendo nuestra labor. Marcelo Abrar, Secretario de Relaciones Exteriores. México llegó muy rápido. Fue una instrucción del presidente que fuéramos lo más rápido posible. Con un equipo que se formó con Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Cruz Roja. Es claro que somos de por sí solidarios. En este caso todavía tenemos que ser más. Ser fraternos, ser solidarios, moverse rápido, apoyar al que sufre, al que está sufriendo. Hacer algo, no ser indiferente. Vimos imágenes muy conmovedoras, muy parecidas a lo que nosotros vivimos en el 85. Yo recordé mucho esas imágenes. Estamos a unos minutos de abordar el avión que ustedes pueden ver aquí atrás. Con el objetivo de llegar al sur de Turquía. El gobierno mexicano, al presidente mexicano, especialmente al ministro Ebrar, por toda la solidaridad y apoyo a nuestro país. Muchas gracias por su atención. Defensa Nacional está integrada con un personal médico, personal del grupo de rescate y asistencia de casos de desastres y binomios canófilos, especialistas en búsqueda y rescate. Vamos con el objetivo de apoyar a la población afectada de Turquía y la intención es hacer el máximo esfuerzo para lograr resultados positivos y ayudar a esta población afectada. Por parte de Marina, el grupo de rescate Frida está compuesto de 37 elementos. Ayudar y brindar apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre. Estamos en el aeropuerto de Toronto, Canadá, en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Estamos en el aeropuerto de Gander, en Canadá. Es nuestra segunda escala con rumbo a Turquía. Estamos recibiendo en la madrugada de hoy el avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas que llegaron aquí al aeropuerto de Shannon, Irlanda. Y lleva consigo, como todos ustedes saben, a México, a todo el equipo México que va a apoyar a la población de Turquía. Comandante de nave en el avión 737, matrícula 3528, en el vuelo de ruta a la ciudad de Adán, Turquía. Buenos días a todos y todas. Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Adán, Turquía, ya muy cerca de la zona donde ocurrieron los terremotos. Fue la respuesta más rápida, uno de los países que más pronto dio una respuesta al desastre tan terrible que han sufrido Turquía y Siria. Realmente estamos muy, muy conmovidos por esta llegada y por el entusiasmo de todos esos jóvenes y maravillosos perros buscadores van a hacer milagros para reencontrarlos. En los próximos minutos vamos a establecer enlace con las personas de coordinación que están a cargo de recibir a los contingentes de otros países y precisamente va a ser la tarea que nos van a compartir. Los mexicanos tenemos un instinto generoso de solidaridad y definitivamente eso es un sentimiento internacional. Somos gente que nos apoya. Con toda la actitud para echarle muchas ganas, para mitigar un poco lo que está sucediendo aquí en Turquía. Es que los quiero mucho y que primeramente Dios puede llegar con bien allá a mi casa. Es complicada. Significa todo, creo que significa representar a toda una nación y creo que lo hacemos todos con mucho orgullo. Son sentimientos encontrados porque efectivamente, como lo dices, es una tragedia. Estoy contento de poder ayudar aquí a nuestros hermanos de Turquía. Estamos muy sorprendidos de las imágenes que hemos visto en el camino, consideramos listos para iniciar. Bueno, Yuli, es una excelente compañera que también va a dar todo, obviamente. La estamos cuidando y está muy bien protegida. Ya estamos aquí en Adiyaman, en nuestro primer día de trabajo. Estamos aquí para mostrar la solidaridad del pueblo de México en apoyo a la población afectada por este siniestro y que el pueblo de Turquía reciba el aprecio, el apoyo, el respaldo de nuestra nación. Que esa fuerza que ustedes tienen les va a servir de mucho para superar este momento y ser grandes como siempre lo han demostrado. Viva pueblo mexicano, viva México, viva mexicanos. Os queremos mucho a partir de hoy, a partir de esta catástrofe. A ustedes mismos. Está un techo y el piso y tienen que limpiar para poder... Soy el líder del grupo de rescate Frida, de la Secretaría de Marina y nos encontramos en la ciudad de Adiyaman. Si pueden observar, la ciudad se encuentra totalmente devastada. La mayoría de los edificios colapsaron y hay muchísima gente que necesita ayuda. Copiado, copiado. La confirmación la hizo primero el personal de aquí. Segunda confirmación, el perro de Balam es el de Cruz Roja. Tercera confirmación la hace Esaú dentro del mismo lugar. Tres posibles víctimas con vida y están atrapadas atrás de una losa, pero está muy difícil para poder ingresar. Mi nombre es Marco Antonio Franco Hernández, soy mexicano y para mí es un orgullo pertenecer a la Cruz Roja mexicana y venir como mexicano a ayudar a los hermanos turcos en esta situación de desastre. Las labores de rescate por el clima son duras, pero estamos preparados para ello y hemos ayudado bastante a la población. La población está muy agradecida con el pueblo de México por la gran ayuda que se ha prestado en este desastre. Nos avisan personas locales que hay una persona atrapada entre los escombros. Al momento nosotros acudimos con todo nuestro equipo y afortunadamente se logró la extracción de una femenina aproximadamente de 70 años de edad. En la búsqueda y rescate de personas participamos en el rescate de dos personas con vida. Justamente en el primer día hemos encontrado dos personas con vida y otro número más de cadáveres. Continuamos integrados a los equipos de coordinación con las autoridades locales de manera conjunta con los compañeros de Marina y Cruz Roja. Pues sin duda es una gran catástrofe ya que el pueblo turco no se esperaba un sismo o un terremoto de esta magnitud ya que pues nunca en sus antecedentes no había sido tan grande. Es por eso que sus edificaciones pues no soportaron eso y más que nada su sistema de protección civil. 70% de las edificaciones están colapsadas. El demás porcentaje presenta daño estructural que de plano es un lugar inhabitable. Entonces tienen que demolerse para posteriormente reconstruirse. Es complicado ver la situación, las estructuras, los escenarios cada vez son más difíciles. Pues ahorita estos edificios ya no se pueden reconstruir ni remodalizarse. Tienen que tirar hacia abajo y otra vez empezar desde cero toda la ciudad. Ahora sí que los edificios pues imagino que ya llevan años y pues no esperaban un sismo o un temblor de esta magnitud. Muy superficial, que se vean bien. La verdad es que por dentro toda la estructura ya debe de estar dañada. Entonces para nada es habitable aquí en esta ciudad. Literal esta ciudad está derrumbada. Es muy triste ver aquí a los hermanos de Turquía que están totalmente destrozados. No tienen nada. México, venimos a representarte con todo, con el corazón. Quiero dar a las personas para que no tengan movimiento al área. Sí, espérame, espérame, espérame. El nombre de mi perrito es Balam. El día de hoy comenzamos a trabajar a la primera hora del día localizando a una persona con vida de aproximadamente entre 35 y 40 años. La gente, la pueblo de mexicanos, os agradecemos tanto, de verdad. Nunca, nunca olvidaremos esta solidaridad. Nunca. ¡Viva México! ¡Viva pueblo de México! ¡Forteo! ¡Forteo! Que por desgracia falleció en esta misión. Estamos conscientes de todo su esfuerzo y todo su sacrificio y queremos agradecerle con esta breve ceremonia sus servicios. Lamentamos mucho el fallecimiento de Proteo porque todos venimos y todos nos iríamos, pero al final de cuentas uno se queda. Lamentablemente fue una pérdida de un can que viene o que venía con nosotros a cumplir una misión más de los perros de búsqueda y rescate. Una ceremonia en agradecimiento a Proteo por sus servicios a la humanidad, por sus servicios a esta misión y porque desgraciadamente falleció en misión. Es un honor para nosotros haber trabajado con él. Aquí hemos estado dando puro producto enlatado que traemos desde México. Es chilorio, barbacoa, atún, sardina. Alimentación personal de nosotros, de Sedena y también de Turquía. Y los huevitos cocidos también. ¡Ah, muy rico! También charma. La chorba y este pollo. Y este arroz también está rico. ¿Es mexicano? ¡Excelente! ¡Maravilla de verdad! Con este clima está muy bueno. Total acumulado hasta el día de hoy es el rescate de tres personas vivas. Hace mucho frío. Por las noches baja todavía más la temperatura de seguir encontrando víctimas con vida. Aunque obviamente se va reduciendo. Deshidratación, falta de alimento. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! Ya nos vamos a trabajar. Entremos. Así, ¿ok? Evitar que vayamos hasta el fondo. ¿Vale? Por si te toca también entrar al punch. O sea, acuérdense. Tratamos de entrar, 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 entrar. El momento en el cual se extrajó a la menor, a una menor, a una femenino. Y es muy impactante. Que Dios los bendiga. Y respetos a los señores comandantes. En nombre del pueblo turco y también en el mío propio yo realmente agradezco muchísimo todo el esfuerzo hecho y todo el tiempo dedicado en venir aquí acompañarnos, acompañarnos. Además en una situación bastante dura. Adıyaman şu anda inanılmaz kötü durumda. Adıyaman'ın ülkesi yok, insanın dili yok, insanın ırkı yok. Can taşıyan, kalp taşıyan herkesin birlik beraberlik içerisinde olduğunu gördük. En el que Dios leora el tiempo, nadie de mi pibe. Es de mi pibe. Adıyaman'ın adami hablar, parece que nos ayuda. Tenemos ayuda. Y nos vamos a decir. Y nos vamos a decir. Y nos vamos a decir. el pueblo turco que siga adelante que es un gran pueblo de un corazón inmenso no tiene sentido de amorcito mío cariño yo prefiero que me llame mami para que sea más fácil y más memorizable y al momento que agarras el cuerpo te transmite su miedo y cuando cuando colapsa la casa suelta el cuerpo y después lo vuelvo a agarrar para para envolverlo entregar los familiares es la tristeza te invade es algo así escalofriante pero también te da un poco de paz porque se lo hace entregar a su familiar que lo está esperando pues yo algunas veces trato de hablar con con las personas que ya están fallecidas y yo trato de decir que salgan que que ellos ya están en otro plano y que tienen que que sus familiares lo están esperando afuera y pues yo empecé a llamarle por su nombre no como me había dicho era alida alida la señora algún no sé la verdad es que no sé algo me llamó la atención a la derecha y fue cuando vimos la mano de la señora me siento muy 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 orgulloso me enseñaron a entrar debajo de estas ruinas y sacar a personas humanas que estaban con vida cuando nadie ya tenía esperanza de sacarlas tuvimos una un rescate de un niño mateo estuvimos tres días para rescatarlo estaba abrazado a su padre y tú no es una experiencia muy trivial porque su padre no lo quería soltar estaban los dos abrazados y muertos los dos y no había forma de separarlos y tuvimos que regresar para qué su padre lo soltará lo pudiéramos sacar y ahora llevo un muñeco que él tenía en su mano y mi perrita es julie es mi compañía de trabajo tiene ocho años es una labrador le gusta mucho jugar con niños muy sociable es muy muy tranquila eso sí cuando le digo vamos a trabajar se transforma y es trabajar buscar a las personas y darles también con ellos porque son ellos quienes nos apoyan mucho en las búsquedas y vaya cuando nosotros logramos entender y comprender el que ellos también son nuestra responsabilidad es histórico el vínculo no que tenemos con los perros pero bueno básicamente pues son nuestros compañeros ayudan para múltiples labores no desde cuestiones como las que estamos realizando ahorita de búsqueda de rescate pita para en la noche que hace tanto frío pues nos dan calor una herida por una varilla en un sitio de rescate haciendo un total a la fecha de cuatro personas vivas rescatadas veintinueve cadáveres de personas fallecidas y representar a méxico con orgullo para mí es un orgullo ser mexicana y pertenecer a la cruz roja mexicana para mí es un gran orgullo estar en este país representando a mi bandera que me siento muy orgullosa de ser mexicana y de representar al ejército mexicano en una labor tan importante es un orgullo representar a mi país y las ocho estamos muy orgullosas de estar aquí apoyando a todo el pueblo de turquía de todo lo que me han brindado por todo su apoyo y me siento orgullosa de estar de pertenecer al ejército mexicano se va a tardar bastante tiempo en que todo esto sea reconstruido no nomás estamos hablando de los bienes de los edificios estamos hablando de las personas que han tenido este trauma que les va a durar toda la vida niños sin padres padres sin hijos sin casa donde ir el frío la angustia la desesperación todo todo está totalmente destruido para ellos y todavía falta un poco para que entren en la realidad fue un día que hicimos la localización de unas personas que sus familiares estaban en la banqueta de enfrente y cuando hicimos la localización de las personas una señora se acercó a orly y lo estuvo abrazando no nos decía el traductor que le estaba diciendo que muchas gracias muchas gracias porque pues ya llevaba muchas llevaba muchas horas no buscando a su familia una de las experiencias más emocionantes de mi vida profesional pero creo que lo que me llevo es que hemos contribuido a fortalecer los lazos de unión entre el gran pueblo de méxico que ha vivido en carne propia situaciones similares y el agradecimiento del pueblo de turquía que ha quedado manifiesto en gráficos en cortes en noticias y propiamente de manera personal el abrazo el saludo de toda la gente aquí en este lugar como persona pues me llevo muchas buenas experiencias dentro de todo esto esperamos con esto haber hecho un buen trabajo turquía sé que se queda con con algo bueno de nosotros sé que quieren más a los mexicanos sé que nos reconocen más con este trabajo que toda la delegación mexicana llevó a cabo momento más épico puede ser el momento en el que llegamos porque había muy pocos equipos trabajando la gente se encontraba desesperada intentando buscar a sus familiares y al traer los recursos como los binomios al tener los recursos como las cámaras de búsqueda esta solidaridad que muestra el pueblo mexicano es parte de lo que llevamos en nuestra esencia en nuestro espíritu como mexicanos y mexicanas entonces por eso estoy orgulloso de estar aquí de representar a la secretaria de relaciones exteriores de ser el representante del canciller marcelo ebrard trasladarán ya sea frijol conservas de verduras arroz, atún, sardina, garbanzo y ropa térmica es lo que fue la recomendación realizada por las autoridades de nuestro país allá en Turquía entonces pues estaremos ya haciendo esta actividad para poder junto con la empresa Aoson Cargo poder llevar esta ayuda humanitaria en víveres a la población de Turquía hubo muchísimas personas que contribuyeron, se mostró la solidaridad de México, se reunieron 100 toneladas México es así y es como un abrazo, es como puedes abrazar al que está sufriendo, al sufrimiento no somos indiferentes al sufrimiento, al contrario, somos solidarios, somos fraternos en la pourquoi está sufrimiento, es así y es así miremos De la mejor manera, respondiendo a su llamado como seres humanos que somos, de ayudarnos entre los seres humanos, como también alguna vez recibimos ayuda de muchos países. Estamos por despegar del aeropuerto de Adiyaman, en Turquía, después de haber concluido los trabajos que fueron encomendados por el presidente de la República de búsqueda y rescate. El presidente mexicano a bordo, las 150 personas que salieron de México, a cargo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, del general Cruz Piñón, los 93 elementos de esa corporación, por parte de la Marina, el capitán Segura, con 37 elementos, y el líder del contingente de la Cruz Roja, Marcos Franco. Entonces, hemos concluido la misión encomendada por el presidente, y vamos en unos momentos ya, de regreso a México en el avión de la Policía Área Mexicana. Bienvenidos sean aquí a Shannon, al aeropuerto de Irlanda. Procederemos, como nos indica el general, también en un momento más, para que todo sea muy coordinado, y puedan estirar un poco los pies, y también dar una, como si quiere, unas puertas acá en el aeropuerto, en las salas, y puedan descansar un poco. ¡Suscríbete al canal! Salvar vidas De personas atrapadas Con Marina y la Secretaría de la Defensa Con el pueblo de Turquía Nuestra solidaridad ¡Éxita! ¡Turquía! 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 ¡Turquía